Primero, pienso que eres una experiencia muy buena, porque después estás en contacto con la tierra, ¿sabes? Y ya pienso que eres la mejor experiencia humana que puedes tener y sientes el calor de la tierra, no inicias un poquito cansativo, pero después cuando llegas arriba, vale la pena y cuando dejas abajo, eres perfecto, quieres ir de nuevo, de nuevo, de nuevo. Es muy interesante, es una experiencia única. Se lo puede hacer en solamente unos lugares en el mundo y por eso es muy interesante. Hay muchos volcanes aquí en América Central, pero solamente el volcán vuelve aquí en Nicaragua, en León, y es muy interesante, es mucho adrenalin y me gusta mucho. Costó mucho para que regresara otra vez el movimiento. Pasamos alrededor como unos ocho meses, casi nada, pero ahorita pues la gente ya está comenzando a regresar al país y obviamente siempre vienen buscando esto. Como les dije, es el único lugar, creo yo, en el mundo que se puede hacer un boarding en un volcán activo, porque es un volcán que está activo, entonces eso le da un plus a la experiencia. La fuente para nosotros, llevar dinero a nuestra casa, es por medio de ellos subiéndole las tablas. Ese es el salario de nosotros. Si no subimos tablas, no ganamos y nos vamos sin plata. ¡Suscríbete al canal!